Vamos para el sol, canta tu canción Canta tu canción, hasta olvidar Mira a tu alrededor, corazón Ay corazón, ten calma que al amar serás Y baila con la noche en este desierto azul Y vea tu forma de sombra en este desierto azul Vamos para el sol, canta tu canción Canta tu canción, hasta olvidar Y con suerte puedo ser un campeón O parte del azar, del devenir Y baila con la noche en este desierto azul Y pierde tu forma de sombra en este desierto azul Baila con la noche en este desierto azul Y pierde tu forma de sombra en este desierto azul Baila con la noche en este desierto azul Y pierde tu forma de sombra en este desierto azul Baila con la noche 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 en este desierto azul